Bueno, buenos días, estimados amigos, todos los que tengan la oportunidad de ver este video, este es un encuentro entre amigos, entre hermanos, interesados en heredar la historia militar de nuestro pueblo combativo, la historia de lucha del Frente Sandinista, a las futuras generaciones que realmente no sabemos cuántas décadas a futuro la van a poder ver, y ese es nuestro único interés. Estamos aquí reunidos con Nehuán Urbina, Mayor en Retiro, Efe de Bli Frantico Estrada, con Francisco Luna, Efe de Operaciones de la Seca Región Militar, Capitán, Efe de esta región, desde el 83 al 86, y posteriormente, segundo jefe de la agrupación de Molicupú, Asinto Rivas Orde, también jefe de destacamento fronterizo de la Seca Región Militar, Capitán en Retiro, y Luis Enrique Pelavera, del Bli, del Bli, el Mapo Mare de Ordoño, también Mayor en Retiro. Nuestro interés, desde hace mucho tiempo, y pueden ver en otros videos que hemos estado subiendo, es abordar una de las operaciones más emblemáticas, que es la operación Unidad Indestructible. Claro, vamos a hacerlo de una manera, con una estructura bastante interesante, para ver la parte histórica. Vamos a ponerle a Francisco Luna, que nos relate el contexto, los antecedentes de esta operación, planes generales, etc., etc., que nos pueda a nosotros ayudar a entender, desde un inicio, por qué este tipo de operaciones especiales, en territorio hondureño, llegan a darse y para qué darse. Bien, ahora va a compartir con nosotros Jacinto Rivas Torres, conocido y muy querido como Chilón, ¿verdad?, quien fue jefe del destacamento fronterizo de la Seca Región, de Capitán en Retiro. Una zona prácticamente, no solo compleja, difícil e imposible, de las más mortales, que se detigieron en el periodo de la guerra. Tal vez nos podés, como una espada de bisagra, traslapar todos esos antecedentes y el contexto que nos compartió Lunita, ¿verdad?, en tu relato, hermano. Bienvenido. Buenas tardes. El destacamento fronterizo de la Sexta Región, Comandante Filemón Rivera Quintero, tenía un amplio territorio que defender. Nosotros cubríamos desde Caño La Leona, en la Primera Región, hasta el Río Lacos. El Río Lacos es la frontera de Ginotega con la Costa Caribe Norte. Entonces, todo ese territorio lo miraba el destacamento fronterizo Filemón Rivera. ¿Cuántos hombres más o menos? Yo creo que cuando estábamos como destacamentos fronterizos, andábamos como con 600, no sé cuánto, pero un poquito más de 600 hombres. ¿Y cómo? Divididos en grupos de 10 por puestos fronterizos. En cada puestos fronterizos viven 10, ¿entiendes? Y en algunos puestos fronterizos, o sea, en algunas comarcas como Guaplan, San Andrés de Bucay, había algunos que los tenían los 30 hombres, pero generalmente casi todos los que había acceso para reforzarlos de inmediato, se componían de 10 hombres nada más. ¿Para qué año estamos hablando ahí? Desde que se inician las tropas guardas fronteras, que se iniciaron en 1979. Pero las operaciones grandes ya, ya cuando, bueno, a partir de 1982, cuando ya se da, cuando ya el, ya la contra deja después de ser legión 15 de septiembre y pasa a ser FDN, ya comienzan a operar como FDN, entonces los ataques a los puestos fueron más contantes. Entonces, en ese 1982 se da la evacuación de toda la población de la zona fronteriza. Se expedió en diciembre de 1982 y con ello también la evacuación de los puestos fronterizos. Entonces todos nos quedamos agrupados en compañías. Compañía, las compañías ya solamente estaban en Guamblán y Búbulí. Guamblán, una comarca que le pertenece a Búbulí de departamento de Gintre. En 1983, que ya fue cuando en la UNWE, la cantidad de fuerzas de tareas que comenzaron a entrar a territorio nacional, entonces el mando se vio obligado a formar pequeñas agrupaciones. En esas pequeñas agrupaciones se formaron dos compañías de todos los guardafronteras. Una de esas compañías la llevaba a el compañero Efraín Jartín y la otra compañía, a un compañero que solo le decíamos el Cheleguile, no recuerdo el nombre ahorita, pero el Cheleguile nada más. Y a esas dos compañías de tropas guardafronteras se le unen la compañía de lucha contra banda, compañía de lucha contra banda somocista, que también eran tropas, en ese tiempo todos eran tropas permanentes y no había gente del servicio militar. Entonces se forman la pequeña agrupación de tres compañías, de hecho un batallón, se formaban por esas tres compañías. El jefe de la compañía, el dicho contrabando, era el ya desaparecido compañero Francisco Valle, que ese posteriormente, creo que al principio del 84, era lo que cayó en combate. Esas tres compañías juntas comenzaron a operar todo lo que es la zona de El Iquilambé, El Cubo, Berlín, todas las zonas de los Contegas, Blandegrama, Guamblán, y bueno, operábamos hasta Wina, con esas agrupaciones. Ya en 1984, se nos unieron más, bueno, en el mismo 83, ya el territorio, o sea, a nosotros se nos reduce, porque ya mandaron a operar al batallón Coro de Ángeles. Vamos a operar esa zona ahí. Entonces ya operábamos en conjunto. ¿Cómo era un poco de escribir un formador sobre el Coro de Ángeles? El Coro de Ángeles fue una agrupación de oficiales. El Coro de Ángeles se componía solamente de oficiales. Eran un batallón de tropas especiales. Ese batallón salió todo, salieron todos, de la escuela de Montelimar, en septiembre de 1982. Entonces, de ahí, de todos esos oficiales, se forma el Coro de Ángeles, que ahí no eran, ahí no se formaban pelotones, se formaban, eran por grupos, grupos, compañía, y batallón. Entonces, bueno, nosotros comenzamos a operar en conjunto con el Coro de Ángeles, que lo andaba, en ese entonces, su comandante, Hugo Carlanusa, como es el Coro de Ángeles, y el Capitán, no, Filemón Avilés, ese es el jefe de Plana, de su batallón. Para tener una idea, ese batallón lo conformaba. su comandante de la Nusa, como jefe, el Capitán Filemón Avilés, como jefe de Plana, el Capitán Manuel Mairena, como jefe político, el Capitán Juan Ramón Ramos, el Indio Emilio, jefe de información, el Capitán Amador, José Ángel Amador, 33, informativo, y después los jefes de compañía, el Teniente primero, Julio Aguilar Ochoa, Parrales, este, bueno, la segunda compañía, no recuerdo, era Pastrán, sí, ha pedido Pastrán, Pastrán, sí, el negro, el negro, Jorge Medina Parrales, todos salidos de un curso de tropas especiales, ese curso para aclaración, lo que era tiro y natación, tiro, natación y paracaidismo, lo impartieron los cubanos, y lo que es voladura, lo impartió un general vietnamita, o sea, único, un curso único que hubo en Nicaragua, después no hubo otro igual a ese, de ahí salió un grupo, también, de hombres a infiltrar las contras, de ahí salieron, de ahí salieron, salió el Coro de Ángeles, salieron un grupo aproximadamente, de 20 compañeros, que los mandaron a infiltrarse las contras, muchos de ellos, todavía están vivos, otros murieron en la misión, yo creo, yo tengo entendido que más del hábitat, murieron en la misión, murieron en la misión, el resto, sí, están vivos, otros ya han muerto, algunos detectados, otros en combate, un combate, y algunos que ya han muerto, por la edad, ya son poco los que quedan, yo creo que, si ustedes pudieron mirar una entrevista, con el compañero Serrano, que fue uno de los que fue todos aturados, en Ginotepe, ¿ves? que lo pasaron ahí, por el canal 4, ese es uno, uno de los infiltrados, él, creo que es Henry Serrano, o algo así, se llama él, pero nosotros popularmente, le decimos, se busca, ese fue uno de los infiltrados, nosotros con todo, con todo ese grupo, comenzamos a operar, desde 1983, a 1984, en 1984, el coro de ángel, fue relevado, ya por, o sea, sacan el coro de ángel, porque van a formar, el primer blick, que en este caso, es el, en Simón Bolívar, que lo forman de ese, de ese, de ese, del batallón este, de Coro de Ángel, y, y, entra una agrupación, que hoy en día, no recuerdo, verdad, que batallón era, ese batallón lo andaba, eh, Marcos Cortés, Echele Marcos, Echele Marcos, era la treinta de obredada, yo pienso que sí, pero era un batallón, solo era un batallón, nada más, el que andaba ahí, y, con ese batallón comenzado, o sea, ya, salen ya, lo que es Coro de Ángel, queda ese batallón, y queda el, que el su comandante, Cortés, pues a cargo ya, de la operación, entonces las operaciones ya eran, como ya en el Quilampe, ya era poco lo que nos, ya la, la contra ya no se acercaba mucho, por, por el temor, pues es que las tropas, siempre, siempre lo golpeaban, entonces la contra se nos había, replegado a la zona de las quebradas, Quinino Guaje, Gilguero, San Ramón, siempre la de la zona, eh, Runflín, allá, toda esa parte ya no había replegado, entonces, esa agrupación, también se mandó a la zona de, San Juan de Aguazuas, ahí tenía su posto de mando, y desde allí operábamos, hasta las zonas de Río Coco, allá, al lado de San Andrés de Bocay, o sea, que bajaba un poco con esa agrupación, hasta allá, de hecho, pues eran dos batallones, porque estaba el, estaba el permanente, que eran dos compañías, guarda frontera, más la, más el otro, la LSBS, y el batallón que llevaba, el Chelemarco, ya con eso nosotros operábamos, ya eran dos batallones operando, y operábamos todo ese sector. ¿Cuántos hombres? Andábamos más de 600 hombres, o sea, yo creo que un poquitito más de 700, 700 hombres, con eso comenzamos a operar todo eso. ¿Y la intensidad, y la cantidad de combates? Se combatía todos los días, se combatía todos los días, y la mayor parte de los combates, eran en la zona de Ruflin, Kini Noguaz, Las Quebradas, El Gilguero, y de una, cuando el enemigo se retiraba, entonces, los combates se fueron alejando un poco más, entonces ya comenzaron a dar los combates, en Wiena, en los centros de Wiena, y en Cantayaguas, eran las partes más retiradas. ¿Te acordás los comandos regionales de la Contra, cuando te he dicho claro? Sí, entonces, en ese tiempo, ellos estaban agrupados en fuerzas de tarea, todavía no habían implementado los comandos, no habían formado los comandos regionales, entonces, ellos solamente tenían fuerzas de tarea, yo creo que a partir ya de ese momento, en 1984, fue cuando, ya ellos comenzamos a formar los primeros comandos regionales, las fuerzas de tarea las comienzan a agrupar, en comandos regionales, me imagino que para una mejor organización, una mejor operación en los territorios, porque ellos comenzaron a ver también que las fuerzas de tarea, les estaban siendo golpeadas, en la profundidad, donde se movían, les estaban siendo golpeadas, porque la misión, la misión de las tropas guardafronteras, era de que, todo el contra que pasara, por la frontera, que fuera golpeado, por lo menos que lo hiciéramos, disparar un tiro, que ese tiro, ya no volvieron a disparar a la profundidad, ya ellos ya, o sea, que el desgaste comenzara, ahí en la frontera, que cuando ya los blis, porque a partir de ese momento, comenzaron a formarse los blis, que cuando ya llegaran, donde estaban, los agarraban los blis, que ya fueran desgastados, y con los pasados llegaban los... entonces, cuando los blis los rechazaban, venían para atrás, entonces las tropas guardafronteras, los volvían a combatir, o sea, esos tipos que tenían que combatir, de salida y de entrada, porque las tropas guardafronteras, estaban para esto prácticamente, para hacerlo volar tiros, en el cruce de la frontera, claro. Fíjense que les voy a contar, una anécdota, en 1984, nosotros ya nos habían quitado, una gran parte de las tropas, que teníamos nosotros, de los tropas guardafronteras, para formar los otros blis, para mandos los otros blis, y me digo, para que tengan una idea, la calidad que tenían, los tropas guardafronteras, que los soldados, los tropas guardafronteras, los llevaban a los blis, ya como jefes de escuadra, no los llevaban como soldados, ya como jefes de escuadra, y, y, algunos jefes de pelotones, de los tropas guardafronteras, en su mayoría, llegaban a los blis, a ocupar, cargos de jefes de compañía, o sea, por eso es que, es que se dijo, que los tropas guardafronteras, le quitaban el personal, para formar los mandos, de los blis, por lo que eran cuadros de experiencia, era así, experiencia escopatida, conocían bien, experiencia escopatida, así es, así es, entonces, ya, a partir de 1984, nosotros nos quedamos con poca gente, como tropas guardafronteras, se formó la 363 brigada, en Guigulí, que también ya era otra cosa, pues ya, eso como decía anteriormente, nuestro hermano Francisco Luna, ya era para defender las, las posiciones en el pueblo, pues, entonces, en ese, en 1984, entonces, nosotros nos reforzaron, nos reforzaron con otras unidades, entonces, fue, pero, en ese, en ese, en ese lapso de tiempo, nosotros en 1984, nos ordenaron que formáramos la COE, compañía de destino especial, porque teníamos los elementos para hacerlo, teníamos personal, indicado, para hacer ese tipo de trabajo, además de que ya nosotros, veníamos haciendo ese trabajo, de tropas especiales, desde 1980, nosotros formábamos grupos, inclusive, a mí me tocó, pues en una ocasión, entrar con, con dos hombres, porque solamente entraban, los tres nada más, y yo creo que lo hice, unas, unas trece veces, con unos compañeros, que nos metíamos, a explorar, en la retaguardia del enemigo, mirábamos donde estaban los campamentos, y, y traíamos la información, una información, bien documentada, porque teníamos que fotografiar los campamentos, y informarle al mando, que ahí estaba, que es lo que había, tal vez no, no traíamos una, una cantidad exacta, de lo que habíamos, pero si traíamos en lugar, en lugar donde, donde había, donde estábamos, alguna de las operaciones, que se montaron, en 1983, septiembre de 1983, se montó la primera operación, en la retaguardia del enemigo, esa operación, se conformó, con dos, dos unidades, una de, de, el ministerio del interior, de la seguridad del estado, y otra de la tropa guarda fronteras, pues, esa operación, iba a cargo de, el compañero, en ese tiempo, teniente primero, Francisco Javier Hidalgo, caído en combate, posteriormente, y, el capitán, Inés Hernández, de, la seguridad del estado, uno como, Francisco Javier Hidalgo, como jefe, y Inés, el capitán Inés Hernández, como segundo jefe, de la operación, esa fue la primera operación, que se montó en Las Vegas, donde estaba, el, el, el centro de instrucción militar, de la contra, en ese, en ese momento, en Las Vegas, en Las Vegas, entonces, eso lo golpeamos, en septiembre del 83, desalojamos, ese, ese, ese fue un golpe rápido, eso, eso no, no era que íbamos a ir a tomar posiciones, entramos a las 6 de la tarde, cruzamos el río Coco, y a las 2 de la mañana, estábamos llegando a lugar, ¿en qué fecha fue? eso fue en septiembre del 83, porque, en, en, en abril y mayo, del 83, el, la primera y la tercera compañía, en la tercera compañía, que iba en persecución, de Renato, de la San Asimpo, eh, llegó hasta, San, San Andrés de Bucay, iba al mando, eh, el capitán, Benito Arauz, que fue una de las primeras operaciones, que, llegaron hasta, hasta esta parte, pues, de, de la profundidad, ya con, en 1983, se les voló, una pista, que tenían ahí, pegado, este, ya, ya había, pues, golpe en la profundidad, entonces, bueno, nosotros golpeamos, ese campamento, este, en el 83, eh, fue un golpe, un golpe, prácticamente, no, 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 no les dimos tiempo, de responder, ahí no respondieron, ahí no les podemos decir, que hubo un combate intrincado, porque ahí no, ahí no respondieron, aparentemente, estaban dormidos, y salieron corriendo, o sea, ahí todos, abandonaron el campamento, y se fueron, no les puedo decir, que escuché silbar un tiro, de los que ellos volaron, porque prácticamente, no hubo, no hubo respuesta de ellos, entonces, pero como la operación, era, entrada y salida, entonces, nosotros fue lo que hicimos, pues, entramos, destruimos, una de las partes, que vienen ahí, destruimos la mayoría, la destruimos, y salimos nuevamente, al territorio nicaragüense, que fue una de las operaciones rápidas, fue una operaciones comando, como les digo, eso fue en el 83, en el 84, ya nosotros nos refuerzan, el territorio, con, algunos batallones de reservas, y, las tropas, Pedro Altamirano, así que lo que pasa, que ya tenemos, ya tenemos, este, grandes cantidades de enemigos, cerca, cerca de Gombran, que ya prácticamente, este, este, permanecían ahí, pues, teníamos campamentos, de los contras, en el Cerro La Suba, teníamos campamentos, de los contras, en, 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 un poco más abajo del tablazo, teníamos el campamento, de, en Españolito, teníamos en, en Bolintí, y, ya los contras, todos los métodos, estaban, cuando el río, ya, ya, ya los cruzaban, como, 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 en su casa, acá, eh, o sea, eh, como el mando, ya sabía que nosotros, no teníamos personal, para operarlo, entonces, fue que se, se, se decidió, mandar las, esas tropas especiales, por parte, Pedro Altamirano, y el mismo tiempo, pero nosotros, en todo ese lapso de tiempo, nosotros manteníamos la exploración, en territorio hondureño, nosotros manteníamos el control, de los campamentos, en Honduras, en Las Vegas, que lo quisieron, nada más, retirarse un poquito, donde nosotros golpeamos, y agarraron una fila, entonces, ahí hicieron, ahí tenían el centro de instrucción militar, en Las Vegas, entonces, como los teníamos, sectorados, teníamos ya la distancia, donde estaban, entonces, se mandó, un grupo de, una, dos baterías, dos piezas, dos piezas de BM, esas fueron las piezas, que se usaron, en 1984, para instalar, para la ciudad de Las Vegas, hay un video, ahí corto, ahí, en YouTube, donde están los contras, evacuando, corriendo, heridos, ahí, en eso, ahí, estaban, dos podes, en la exploración, más, el explorador artillero, que el explorador artillero, era por primera vez, que entraba, allá en la zona, pero claro, él llevaba las instrucciones, porque el que iba de jefe, era un podes, un jefe de grupo, podes, un teniente, iba a cargo de los tres, entonces, ellos fueron los que se metieron, ahí, y ellos fueron los que dirigieron, el juego, de las piezas de BM, en la pega, y según la información que tenemos nosotros, es que eso quedó destruido, destruido completamente, quedó destruido, que las piezas, los cohetes, dieron en el blanco, cuando antes, y, como ustedes saben, el que estaba en eso, era, entonces, capitán Ricardo Martínez, estaba dirigiendo eso, las dos piezas, las dos piezas, entonces, tiró y tiró, descargó las primeras, dos, que tiró las otras, y tiró las otras, y tiró las otras, en las piedras, ahí, descargó, ocho BM, descargó, ocho BM, entonces, y, cuando los, cuando los, 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 los dijeron, está batido todo, dijo, despeguemos, y nos vamos, todo eso, era, era una odisedia, meter una pieza de BM, a esos caminos, en ese tiempo, eso era, eso era, duro, disfrutarlo, porque el problema, es que solo a pie, entrábamos ahí, y, 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 estas dos piezas de BM allá, buscar un lugar, que, fuera, que nos permitiera, este, poder usarla, pero bueno, lo hicimos, se batió el objetivo, entonces, de ahí fue cuando ya ellos decidieron, dejar por completo ese lugar, y, y, trasladarse a Capire, o sea, esas tropas permanentes, estuvieron ahí, aproximadamente un año, ¿en Capire? No, en la zona de Bonblanc, además, un batallón de reserva, que no habían dado, tengo entendido que era el 85, entonces, sin llegar, ese batallón, lo teníamos por ahí, ya podíamos operar con ellos, pues, en, junio de 1985, ya nos entregan el batallón, comandante Cristóbal Banegas, batallón de tropas, de la frontera, ese batallón fue formado en Apana, preparado en Apana, entonces, ya nosotros, nos metían en el batallón, salió con 560 hombres, que es lo que pasa, que ese batallón, ese mismo día, que salimos de Apana, nos invocaron en Soncopero, nos mataron, los siete, compañeros, y nos hirieron a 17, uno de los batallones, como muchos batallones, pues, que saliendo, de la escuela, eran invocados, y que era lo especial, el Cristóbal Banegas, el Cristóbal Banegas, lo único especial, que vi en él, era el CODE, compañía de esquina especial, claro, ¿por qué nosotros preparamos bien, el Cristóbal Banegas? Porque el Cristóbal Banegas, después de eso, nosotros asignamos, una escuadra de CODE, en cada compañía, para que le enseñaran a combatir, o sea, que no podíamos ponerle, mejores maestros, que los CODE, fíjense que, posteriormente, comenzaron las operaciones, ya en la zona de Guambrán, ya nos sacaron, todos los, las tropas permanentes, que habían ahí, y nos llegaron todos nosotros, uno de los estrenos, de ese bateón, bueno, además de que, ya se ha estrenado, pues, pero uno de los estrenos, del que todo al Banegas, fueron, fue que, en una ocasión, se nos quisieron cruzar, los Sagitarios, por un lugar, que se llaman Manchones, estamos hablando, de los Sagitarios, de las tropas especiales, de la Contra, miren, nos metimos, con ese batallón, que tuvo al Banegas, miren, y por primera vez, ese batallón, le pegó una sacudida, de que jode, a esos, a esos, a esos, a esos, a esos Sagitarios, a esos Sagitarios, sí, allí, cuando hicimos, el recuento de muertos, había 23 muertos, no sabemos, cuántos ellos llevaban, claro, de casualidad, verdad, los que todos, le vanegas, todos estaban, estaban, no habían herido, no hubieron herido, un batallón, que por primera vez, combate frontalmente, y lo hizo, con tropas especiales, y sale con ese resultado, en ese tiempo, el comandante Carrión, se quedó a su estado, de que sacamos ese resultado, de que habían, 23 muertos, de los Sagitarios, y ni un raguñado, de los, ¿y cómo supieron ustedes, que eran Sagitarios? los muertos, ahí estaban, la vestimenta de ellos, era oscura, pero oscura, y, y, y tenían, tenían la, la escarapela, de Sagitarios, para aclarar, que todos esos Sagitarios, eran ex guardias de Somoza, eran, por eso eran tropas especiales, ellos, prácticamente ellos, ellos no permitían, que en su grupo, les metieran campesinos, porque ellos, ellos se creían, los grandes, las tropas, ellos, y la guardia, cuando comenzó, a entrenar a los campesinos, les decían los comemonos, que los campesinos, no podían, servir para la guerra, eran bastante defectivos, con los campesinos, entonces, ahí, en eso de los Sagitarios, cuando nosotros, ahí, salen derrotados, los Sagitarios, y obligados, a regresar a Honduras, imagínense, que ahí, donde nosotros, capturamos, el primer cargamento, de, morfina, o sea, el médico que andaba, porque parece, que murió el médico, el médico, entonces, en una de las mochilas, encontramos dos paquetes, dos paquetes de morfina, esa morfina, ustedes saben, para los heridos, para esas cuestiones, bueno, después nosotros la usamos, para los heridos, también, en ampolla, ya vienen unos chiquitos, ya chiquititos, ya listos, ya vienen las ampollas listas, solo para una persona, pinchado, pinchado, un elibio, ese sigue caminando, aunque vaya bien pegado, no sientenla, no sientenla, cuando fue ese combate, ese combate, fue, fue a inicio de, de julio, del 85, a inicio de julio, del 85, fue el primer combate, que tienen, ya los hospitales, albanega, a partir de ese momento, ya nosotros, quedamos a cargo, de los territorios, que antes teníamos, ya comenzamos a combatir, en, Juan Blancito, La Pintada, Molejones, todo eso, al invierto, esta parte, pues la parte de la colonia, hasta pegar con las quebradas, las minas, San Ramón, El Gilguero, o sea, que ya, ya a partir de ese momento, ya, ya, ese bateo, no paró de combatir, ya siguió combatiendo, entonces, ya antes se dio la idea, ya de la limpieza, de la frontera, tengo entendido, que ese era el operativo, de Valcomar, de la Fonseca, ¿no? Entonces, en, bueno, todo ese, todo ese tiempo, posteriormente, en, 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 en agosto, de ese mismo año, eh, mandaron el, el Bli, Juan Pablo Humanzor, que se hiciera cargo, de la colonia, Parpar, y Iacalpananí, ¿ya? para que mantuviera raya, los contras, los contras que salían de, de Banco Grande, pero era, más que todo, para combatir el abastecimiento, de Banco Grande, y la otra idea, era, como ya vimos, como el plan, de, con María Fonseca, que era la limpieza de la frontera, que, el, Juan Pablo Humanzor, iba a caer, para sobre Banco Grande, de Banco Grande, ya, cumpliendo con ese, con esa operación, sí, nosotros nos mandan a, a, a hacer la limpieza completa, ya, desde, Boca de Guamblán, hasta, eh, eh, hasta, Tabolinquilla, entonces, pero también, nos mandan a que, eh, nos metamos, al Cerro La Suba, que eso queda en territorio, en el Cerro La Suba, queda en la boca, de la boca de Poteca, enfrente, hay una fila, que, esas son, el Cerro La Suba, eh, y, entonces, que lo que hicimos, como había un grupo, combatiendo en las zonas, de, 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 Pintada, y, 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 mandamos dos compañías, estas dos compañías, que, que, fueron al Cerro La Suba, iban a cargo del, del, del C.F. de Plana, Víctor Canales Ruiz, alias Pachanga. Habíamos un estudio específico, tanto en La Suba, como en Boliquí. Así es. En La Suba, había una agrupación, que era la agrupación, que entraban a la zona de Nueva Segovia, que hostigaban la parte de Nueva Segovia, que dijeron que estaban en La Suba. Entonces, 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 eh, las dos compañías, que, llegaron a La Suba, se tomaron el lugar, se tomaron el lugar, desalogaron a los contras de, 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 de ese lugar, o sea, desalogaron a los contras, y, 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 nos dijeron, bueno, que dejáramos una compañía, de, 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 en La Suba, resguardando ese lugar, y el otro, el resto, las otras dos, tres compañías, siempre, limpiando. Recordando nuevamente, para, graficar unos mapas, eh, la localidad de La Suba, de, de, La Suba, La Suba, está, eh, frente a la boca de la hipoteca, a donde se enfoca la hipoteca, el río Pó. O sea, hay unas filas, frente a la suba, a esas filas le llaman, perdón, filas frente a la boca de la hipoteca, a esas filas le llaman la suba. ¿Cómo se dirá que baja sucia la, la boca de la hipoteca, ¿verdad? Sí, sí, sucia el río. Sí, o sea, en la mera boca de la hipoteca, ahí al frente, está en la, en el territorio hondureño, ahí está La Suba. Entonces, ya se hace una de las primeras operaciones, de, como bien tras la parte, venís limpiando, y ahora ya baja una operación especial, ya en el territorio hondureño, en La Suba. La Suba. Posteriormente, continuamos limpiando, todo lo que es, como le dije, ya con las seis compañías, comenzamos limpiando, el río abajo, pero ya en territorio nicaragüense, ¿verdad? Todo lo que es Molejones, hasta Lilihuaz. En Lilihuaz, ya, también teníamos la información, de un, de un, de una, de agrupaciones que llegaban allí, solamente a refrescamiento, o sea, que no es que tenían campamento, llegaban a refrescamiento, pero, justamente, cuando nosotros estamos haciendo la operación, llegó una agrupación a refrescamiento, entonces, nosotros nos ordenaron operarla también, pues, nosotros operamos eso hoy en español, territorio hondureño, claro, allí operamos esa, españolito, español y españolito, españolito, allí, nosotros operamos esa agrupación, la desalojamos de allí, pues, pero ahí solamente era desalojarla, y regresar nuevamente. eso es bueno, la operación de la suba fue en, 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 en noviembre del 85, noviembre del 85, si, noviembre del 85, la suba, entonces, como, íbamos trabajando, río abajo, toda esa parte, hasta llegar a Olíquí, entonces, ya en diciembre de 1985, nos ordenan, entrar nuevamente a Honduras, con, ahí nos, ahí nos relevaron la compañía que teníamos en, en la suba, nos la relevaron con, con, con una compañía del, de Oriano Mayrena, entonces, ya entramos con las cuatro compañías, a Olíquí, ya hablamos de abril, perdón, de diciembre del 85, ubicada a Olíquí, bueno, la realidad es que, unos 20 kilómetros al noreste, de, de Guam Blanc, yo creo, por la, la colonia está, 26 kilómetros, si, como 25 kilómetros al noreste de Guam Blanc, 25 kilómetros, más o menos, al noreste de Guam Blanc, eso está, Bolíquí está pegado, al río Coco, está pegado al río Coco, frontera con Honduras, por lo menos, entonces, ahí nosotros, entramos en abril, del, del, del 85, pero, ahí, ahí fuimos, este, fuimos apoyados, con, dos compañías, de, de, de un batallón de reserva, el batallón de reserva, tenía la artillería, en, al lado de Nicaragua, que, morteros, pues, y cuestiones así, nada más, morteros, y eso es todo, y estaba en la esquimera, sí, pero es que, es que, desde Guam Blanc, nos estaba apoyando Silvio González, con dos piezas de BM, dos piezas de BM, ahí, ahí también, ahí tengo, hay otro historial ahí, imagínense que cuando, estoy en el lugar, le dije a Silvio que me mandara un, uno, el de prueba, para mirar la distancia, le di las ordenadas, y le dije que me mandara el de prueba, entonces viene, me manda el de prueba, y yo calculo, pues, que cayó, a un kilómetro adelante, donde estábamos nosotros, entonces, ahí me le digo, quítale un kilómetro, entonces viene y me dice, entonces, él mira en el mapa, y él dice que cuando, yo en el mapa, mira que estoy detrás, que, que, que él está detrás de mí, el tiro de la BM está detrás de mí, entonces le digo, mandame una de prueba ahí, le digo, entonces me dice por el radio, mira me dice, estoy detrás de vos, me dice, y si te voy a sacar la mierda, te la voy a sacar por completo, y te van los 40 mil, entonces, y la tiró los 40, pues, de una pieza, miren que cálculo tan, 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 tan elegante, que esto es el río, y los primeros que dieron, de la migración de río, para adentro, todos, todos en territorio hondureño, todos en territorio hondureño, o sea, que esos disparos, nosotros nos caímos como 40 metros, en realidad, estamos casi encima de ellos, después de todo eso, entonces nosotros lanzamos la ofensiva, al territorio hondureño, otra anécdota, muy hermosa, va un compañero de las Jode, que se llama Fidel Castellón, que ahora que tengo entendido, que vive ahí por la hora del rama, miren como estábamos de tan cerca, con los contra, que a ese compañero, le tiraron una granada, y esa salió con la cabeza rajada, no porque la granada, la explotó, no porque le dio en la cabeza, para que ustedes tengan una idea, de lo cerca, que estábamos combatiendo, con lo cerquita, cruzamos el río, con todo el batallón, llegamos al, al campamento, que tenía ahí, a Fidel, que tengo entendido, que se llamaba, Tito Valdivia, desbaratamos todo eso, pues eso de ahí, de ahí no era muy grande, no era una gran cosa, desbaratamos eso, y nos ordenábamos, a que saliéramos de ahí, pues que no, que no nos quedáramos allá. Lo principal es que ya, podemos ver que, desde el 85, ya el Teatro de la Guerra, está allá, que está allá, que se había trasladado, se había trasladado, o sea el plan, va en marcha, va en marcha, pero siempre había, grupos de territorio, que lograban, que lograban pasar, cumplidos, lograban penetrar, pero el objetivo, sería el plan estratégico, que es lo que pasa, cuando nosotros, salimos de, de Bolinquín, entonces, tenemos otro problema, que la compañía, de Labrano Meirena, llegó a dormir al lugar, los agarraron los contras, y los zarantearon, los zarantearon, entonces, me dicen, regresate, a Guamblan, y vamos a tomarnos, de nuevo la suba, se durmieron, si, se durmieron, creían que, ellos creían que, estaban en su casa, miren, si hay cosas, si hubieron cosas duras, en la guerra, es ir a retomarse, una posición, porque ya sabían, que ibas a llegar, y te estaban esperando, entonces, eso aún no, o sea, nos enojábamos, pues, porque la realidad, es que ir a exponer, gente, por irresponsabilidad, de otro, no era justo, verdad, pero bueno, pero las órdenes, eran órdenes, y teníamos que hacerlo, entonces, fuimos nuevamente, y retomamos la suba, con tan buena suerte, que no tuvimos, no tuvimos heridas, pero la retomamos de nuevo, claro, o sea, ya eso, ya estamos ya en enero, de los 86, vamos a tomar nuevamente la suba, entonces, ya después de ahí, nos ordenan, ah bueno, el, 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 Juan Pablo, el Juan Pablo, como, no hicieron nada, no volaron, ni un tiro, no, se enfrentaron a ningún contra, ahí, entonces, lo mandaron a sacar, pues, pues, sacaron a Juan Pablo, nuevamente, de, 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 de ese lugar, entonces, y nos, nos ordenan a nosotros, este, hacernos cargo, de lo que es la colonia, el bosque, eh, y esos alrededores, entonces, que toda, toda esa zona, había que, había que combatir para entrar, entonces, pero logramos entrar, pues, llegamos acá a la colonia, nos tomamos el bosque, y, nos ordenan que, tenemos que, tenemos que explorar todo, ya en eso ya, todo eso, después el lapso de tiempo, se nos dio febrero, entonces, eh, ya en febrero, nos ordenan a agrupar el batallón, entonces, nuevamente, le entregamos la suba, a la gente del, del, del laureano, y a la compañía, que, 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 del cristo, se trasladan a Yacalpananí, ya en Yacalpananí, nos está esperando el compañero, eh, Tony Rodríguez, Tony, eh, ya está, Tony está a cargo del puesto de mando de la región, de la región, entonces, ya, y, y también nos dieron la misión, ya la misión era, un saludo a Tony, ya la, ya la, ya la misión era, este, tomaste un banco grande, ya, Banco Grande, ya es más, ese era el centro de abastecimiento, de la, del FDN, para, 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 para todo Nicaragua, por ahí, entonces, el, 13, yo recuerdo que, eh, que yo llegué un día, 10 ahí, porque yo llegué con dos compañías, pero es que llegaron las otras dos compañías, ¿es de sobrero? si, entonces, la otra, compañías llegaron el 12, entonces, Tony me preguntó, que cuánto, me iba a meter el libre, mañana nos metemos, pero, como él miró que, llegaron las 4 de la tarde, y, y yo no me movía, eh, mese, pero, hoy, hoy, hoy me meto, y había mandado a, Ricardo Cárdenas, a que pueda explorar la parte de abajo, que ahí había, había, había un puesto fronterizo, y había un paso muerto, en el río, y aquí, es un poder, pues, y eso se metieron al río, ¿qué cosa es un paso muerto? un paso muerto es, un lugar donde, uno puede cruzar el río, que es seco, pues, no es muy hondo, eso le llamaban un paso muerto, entonces, aquel regresó, a eso de las, 2 de la tarde, y me llamé, me dijo, que sí, que no hay problema, que no podían cruzar todos por ahí, por el, cuando fue el, puesto fronterizo, entonces, eh, en su primer momento, yo miré a Tony, como desconfiado, cuando yo salga a las 4 de la tarde, jajajaja, vamos a entrevistarlo, otro día, entonces, eh, pero bueno, nosotros llegamos al río, a eso, ya bajamos como a eso, de las 5 y media, casi a las 6, ya, esa hora, ya era, ya era oscuro, ya, no era oscuro, ya, y cruzamos el río, sin problema, entonces, tomamos posiciones, porque, aproximadamente, a unos 500 metros del río, tenemos el primer puesto, de la contra, y al otro lado, a la parte izquierda, sobre el río arriba, tenemos el asentamiento, el asentamiento de, la Zupa, ahí, ese lugar le llaman la Zupa, y ese era el asentamiento, donde vivían los familiares de ellos, familiares, y vivían ellos también allí, entonces, o sea, nos acercamos lo más que pudimos, pues, en toda la noche, al lugar donde estaban ellos, y a las 5 de la mañana, comenzamos los combates, o sea, ahí no tuvimos respuesta, igual que en otras ocasiones, ahí no tuvimos respuesta, les caímos de un solo, y parece que estaban dormidos, pues, no esperaban que les íbamos a caer, un barco grande, en la Zupa, en la Zupa, sí, al frente de Yacalpananí, ahí les caímos, nos pasamos llevando el asentamiento, y, después, le caímos al asentamiento, de, 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 de Parpara, también ahí, de Baracá, y ya por la tarde, le caímos al asentamiento, de, era el más grande, es el de, la desembocadura, de Olasquinón, Río Olasquinón, entonces, como ya, ya está, después ya son, a las 6 de la tarde, nos llevamos por ahí, y eso estamos hablando del día, el primer día que se combatió fue el 14, nos metimos el 13, el 14 ya combatimos, el, todo el 14, desarrollamos todo eso, 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 eso asentamiento, el 15, ya fue el primer combate ya, de, frontal, con la gente evaporando, entonces, combatimos con esa gente, desde las 6 de la mañana, hasta las 8 de la noche, y, allí lo más que avanzamos, fueron unos, unos 500 metros, pues, y no avanzamos mucho, hubieron mucha fuerza, no había mucho fuerte, al siguiente día, allí, recibimos el apoyo, a nuestro hermano Tony, hombre, le llevaron unos, unos, los famosos de Quimero, los 107 milímetros, que tenía el, flaco ahí en, Plis, no, yo ya estaba allá, la fueron a traer, yo ya había relevado, y entonces, bueno, con eso, con eso, con esas piezas, me apoyó, nos apoyó, para el sector, el Banegra, y logramos, el día 16, logramos desalumar, a los contras, del campamento, del Banco Grande, y en ese lugar, de la Negricot, si, de la Negricot, entonces, el de Fera Chique, entonces, que, 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 que es lo que encontramos, en Banco Grande, encontramos una cantidad, de más de mil cabezas de granado, que, de la Negricot, de la Negricot, de la Negricot, este, habían dos, dos bodegas, de, 40 por 50, entonces, la cantidad de tiros, que habían ahí, cuando a mí, el comandante Carver, me pregunta, que, cuantos tiros hay, millones de, millones, y solo de aquel tiro, verde cubano, solo de ese había, que, si ustedes se acuerdan, después de la invasión, una grenada, que somos recuperados, todos esos tiros allá, y se los mandaron a la contra, se los mandaron a la contra, entonces, entonces, no, no encontramos, tiros, rusos ahí, solo el tiro cubano, el verde, nada más, claro, nosotros no vamos a decir, porque nosotros no servía, claro, pero, también cumplimos la orden del mal, después de pegarle jugo, destruir todo eso ahí, volable, o sea, la cantidad de, la cantidad de comida, que había ahí, era, era enorme, nos trajimos un poquito más de 700 vacas, entre vacas y todos los animales, que venían aquí, y los trasladamos, al territorio nicaragüense, porque luego era cruzarlo del río, y, 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 y lo que no pudimos, lo que no pudimos, atrapar, agarrarlo, eso, eso lo liquidamos, claro, lo liquidamos, y, este, ¿cuántos, cuántos, fíjense de tropas participaron en esa operación? Ahí estaba, entre el, la, el ataque a la Zufa, ahí solo, el que todo albanega, la única parte donde nos apoyó, ese, ese batallón de reserva, fue la de Bolinquina, nada, pero, el resto, solo el que todo albanega, ¿cuál era el batallón de reserva que la apoyó? dice que no, no sé realmente, porque no estaba con nosotros, lo llevaron ahí, para que, para que apoyaran, que no estaba con nosotros, no sé, no sé ni a dónde estaba habitado, profito, yo te mandé una compañía, que la llevaba a Bostos Durantes, no sé si es verdad, y ese es trofeo de Bostos Durantes, pero, compañía, entonces, esto va nada más, pero, ahí estaba el chicle, ahí estaba el chicle, debe, debe haber sido una unidad indestructible, porque ahí, ahí, ahí más para volar, no, 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 bueno, entonces, el 16, nosotros nos tomamos ya por completo, Bostos Durantes, entonces, que es lo que encontramos ahí, en el centro de salud que tenían, que lo tienen muy aparte de las bodegas, ahí encontramos cantidades de medicamentos, ahí nos abastecimos, y otra enorme cantidad, de la, de la, de la morfina, que también nosotros, nosotros que lo que hicimos, esa morfina, la agarramos, la tiramos a un cayuco, y una gran parte, después de ese medicamento, lo tiramos a unos cayuco, y lo mandamos al punto médico, al puesto de mando, que tenía Tony, y los sanitarios, nosotros también, yo sé, se abastecieron ahí, de medicamentos también, ¿dónde está ubicado el puesto de mando de Tony? En Yacalpananí, Yacalpananí, de Huigulí, ese está, ese está, ahí está metido, está lejos, está lejos, está lejos, a ciento y pico kilómetros, está más cerca, está más cerca de esa, no sé, ocai, está más cerca, pero antes, yo recuerdo que, ese Yacalpananí, era el corredor, y había la posición de ella, eso ahí tenía, había una trocha, super amplia, y fue lo que eso, me dio como a tres metros, ¿verdad? Sí. Me dio como a tres metros, eso era ancho, que fue lo que, el capitán Fajardo, me cuestionó, que me dijo que ahí no había nada, y todo lo que pasó a mí, miramos esa trocha, fue que no tenía como tres metros de año, eso era, eso era súper, súper, si me dices, cómo andaban desconfiados, que cuando yo iba para allá, a Yacalpananí, venía un grupo de, de contra, que venían de salida, y, nosotros, nosotros en ese momento, habíamos subido, y estábamos descansando, y ellos llegaron a machucar con nosotros, venían de adentro, venían de adentro, y da la casualidad, que el jefe de ellos, venía adelante, ahí murió un siete, ¿de ellos? Sí, murió un siete, incluyendo el jefe de ellos, que le decían charralillos, por lo menos, eso es lo que decían, en el uniforme, charralillos, y en el jefe, no sepa el destacamento, porque eran pocos, los que iban ahí, el resto no se, se dieron y se fueron, claro, claro, bueno, el dieciséis, nosotros tomamos Banco Grande, y ya, el mando nos manda a destruir, todo lo que, todo lo que tenemos, lo que teníamos que destruir, que no dejáramos nada, nada, en pie, el diecisiete por la tarde, nos ordenan que, nos traslademos al Chilamate, y que destruyamos el Chilamate, porque aparentemente, el famoso Pate Chicle, solo se movió de Banco Grande, al Chilamate, del diecisiete, nosotros le caemos, el dieciocho, perdón, dieciocho de febrero, del ochenta y seis, nosotros le caemos al Chilamate, pero ahí en un combate, pues, yo le podía decir ligero, porque ahí dilató como dos horas, nada más, o sea, dos horas, pues, que, y soltaron la posición, sí, se fueron, porque todo albanega, ahí no sacó heridos, no sacó nada, y solo encontramos dos muertos, después de ellos, ahí nada más, esto que ya es el Chilamate, continuamente nos ordenaron, nos reconcentrarnos nuevamente, dejamos la posición de Banco Grande, nos reconcentramos en el Calpanamé, después nos dijeron que se habían retomado Banco Grande, ya en, en los primeros días de marzo, nos mandaron a volver a retomar Banco Grande, porque nos dijeron pues, que eso teníamos que tenerlo limpio, entonces, retomamos Banco Grande, y ahí va, el recluta conmigo, el recluta lo mandaron sancionado ahí, me lo mandaron ahí, pero ya iba conmigo, yo no sé cómo se llama ese jodido, solo por el recluta, no me sé usted, combatiente, combatiente histórico, de los, de los, de los, de los, de la gente de Comagre, como el, pero, como él, pero, para que tengas una idea, el primer grado que le dejó de capitán, y se quedó como capitán, todo, se quedó como capitán, porque, se estituiré indomable, indomable, entonces, pero, él entró conmigo ahí, y, conmigo ahí, hicimos nuevamente, nos retomamos Banco Grande, pero ya, ya, ya fue, pues, ya, ya fue más, más rápido, ya no hubo mucha resistencia, los tipos nos miraron, y, unos cuantos tiros, y corrieron, ya el, ya el 20, ya el 20, me dan la orden, después de que, me concentre toda mi gente, y, que esperemos al, Germán Pomares, Germán Pomares va a pasar por ahí, que nos traslademos a Broca de Llamares, entonces, como eso de las 11 de la mañana, llegó, pues, aquí nuestro hermano, Juan Enrique Talavera, al Banco Grande, y de ahí nos trasladamos, a Broca de Llamares, que no está muy largo, después de como dos horas caminamos, ¿verdad? como dos o tres horas, y así está ahí caminando. ¿Y allí ya dónde va? Allí, ya nos reunimos, para la operación, ya con, aquí con nuestro hermano, Juan Urbina, que va a cargo del, del Francisco Estrada, el, subcomandante, Juan Lorenzo Santana, que era el jefe del grupo, el capitán, Ricardo Martínez, y, ahí ya nos entregan la misión, ellos, ellos ahí nos replantean la misión, que es la operación unidad indestructible, ya nos, ya nos, dicen que es lo que llevamos, que es lo que vamos a hacer, y, y así por, podemos entonces, hacer un corte aquí, si, si tenés algo más, para hacer un corte aquí, unidad indestructible, en verdad, para comenzar con unidad indestructible, está bien, que propongo, que es lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer, y, 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 Gracias.